Hinchas de la América festejaron en grande el triunfo que este equipo le dio a sus seguidores. La alegría que se siente ser campeón después de 11 años, después de que todo el mundo nos decía que éramos de la BDA, esto no lo siente nadie, esta alegría, la envidia de toda Colombia. Yo estoy seguro que el 50% de este país añoraba que América fuera campeón. Contentos, contentos, hasta el final con la mecha. Cinco años se la ven, nos merecemos esto. El escenario que reunió a los rojos fue la salsamentaria La Unión. En este lugar se dieron cita los hinchas de la América de Cali. No, francamente uno no puede ser triunfalista. Francamente cuando en domingo en Cali, perdón, en Barranquilla, hicimos un buen partido. Y hoy lo reflejamos. América jugó muy bien y gracias a todos hermanos, felices porque somos campeones de nuevo. En el Pascual Guerrero tenemos cuatro a La Unión. Entre ellos Rafa, uno de los trellizos. Allá están el Pascual y otros paseros. Y vean, seguimos apoyando a la América porque estos sentimientos, vean, puro corazón, puro corazón nada más. Por ahí incluso tenemos un no conocido, Rafael, está en Cali, el mellizo. Le agradezco porque fue muy perraco para Cali. Las boletas muy caras. Pero le quiero agradecerle a toda la gente que está acá con nosotros. Porque hoy celebramos acá en la Unión y estamos contentos.